bienvenidos al canal que es también su canal les traigo otras manualidad paso a paso cómo decorar una bandeja de espejo y perlas los materiales que voy a usar van a ser estas perlas plateadas me costaron 2 dólares 37 en la tienda de michael's voy a usar estas paticas voy a usar estas paticas voy a usar este pegamento esta goma esta cinta de piedras voy a estar usando esta pintura negra que la pueden comprar en la tienda del walmart de walmart si en walmart fue donde la compré seca muy rápido este de color negro y bueno esta brocha y tijeras voy a voy a usar también este espejo lo compré por de 4.99 pagué la mitad porque estaba a mitad de precio en la tienda de hobby lobby esta madera la compré en home depot y allí me la cortaron el siguiente paso va para empezar el vídeo voy a quitarle estas estas gomitas que trae el espejo voy a usar esta cuchilla para quitarle la gomita a ver si me ayuda a quitarle la gomita a ver si me ayuda a quitarle la gomita a ver si me ayuda a ver si me ayuda a quitarle la gomita a ver si me ayuda a quitarle la gomita hay veces en los videos que las personas no le quitan estas gomas y le ponen el pegamento encima no sé cómo si no se le despega yo se las quito mejor en la tienda de Hobby Lobby encuentran estos espejos a muy buen precio cuando están a mitad de precio el siguiente paso después que le quito esto le voy a hacer paso por paso como yo hago esta bandeja de espejos y perlas con cintas decorativas con mucho glamor para que vean cómo se puede decorar una bandeja fácil y que les quede bien elegante y la pueden usar para poner sus perfumes sus joyas ponerle y aquí empiezo a pintar la madera esta pintura seca muy rápido solo les pinto la parte de abajo y los bordes aquí puse aquí puse la pintura porque esta después me sirve para ponerla de apoyo ese plástico yo compré yo compré un pedazo de madera esta en en Home Depot y me la pican al tamaño que uno quiera y no le cobran a uno es de gratis porque le cortan la madera y y miren como va quedando esta pintura es negrita, 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 que bonita es me gusta que seca rápido a veces pinto la madera antes de y le pego el cristal antes de hacer el video para ahorrar el tiempo porque hay que esperar que la pintura también se seque un poco pero hoy le voy a hacer paso por paso como es que decoro las bandejas todas las cosas que tengo que hacer todos los pasos que uno debe hacer si les gusta así para empezando a decorar la la bandeja no sé si darle dos manos de pintura si se embarran las manos no importa se lavan las manos con agua y jabón porque esta pintura parece que es como de agua porque se seca rápido me disculpen que estoy levantando la tablita para pintarle un poquito el borde de por aquí abajo de donde va pegado el espejo bien así el borde también el borde y ahora aquí la voy a dejar a que se seque hoy se pintó eso mientras me voy a ir lavando las manos un momento y ya vengo y ya vengo tengo que vamos a esperar a que se seque la bandeja y después le sigo firmando regreso ahorita